¿Qué pasa? Gracias. 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 Nos agachamos, las vértebras se doblan hacia adelante. Cargamos algo pesado, las vértebras aplastan. Cada movimiento que usted hace le va a producir a la larga enfermedades si no se atiende usted de manera correcta. Por eso es que se debe de tomar de 2 a 3 litros de agua al día. Ahí, miren, para la salud de las articulaciones, de la columna vertebral, de las rodillas, de las manos, usted debe de consumir mucho, mucho, mucho el aceite omega 3. El aceite omega 3 se extrae del salmón, del salmón. Ese aceite omega 3 va a ir directamente al interior de la articulación para disminuir la inflamación interna que se está produciendo todo el tiempo debido a que usted tiene ya destruidos los meniscos que están hechos del tejido llamado cartílago. Se van rompiendo, se van fracturando. Por eso empieza usted con el rechinido, el tronido. Pero le hace falta ácido hialurónico. Para eso, pues, lo pueden conseguir en forma de aceite omega 3. Y hay, déjenme acuérdame, la piña. La piña va hablando de las enzimas. El otro día él me mandó que qué eran las enzimas hidrolíticas. Y bueno, precisamente, yo ya le comentaba que era la piña y la papaya. La papaya. Dentro de las naturales está la piña y la papaya que son enzimas proteolíticas. Que bueno, su efecto es desinflamar. Claro. Desinflamar. Desinflamar. Entonces, para eso se utiliza. En algún tiempo, estuvimos vendiendo muchos de estos productos, ¿no? Lo que es la enzima de la piña y de la papaya. La bromelina. Ajá. Entonces, bueno. Todo esto de los cuales estamos hablando, créeme que es muy importante lo que dice el doctor. La osteoartrosis, la artrosis de rodilla. Bueno, son síntomas y muy, muy, muy pesado porque el dolor es inaguantable. Pero si tú te tratas a tiempo, si damos tratamiento para esto, créeme que la calidad de vida mejora porque... Pero sobre todo esto, ¿sabes qué? Vamos a ayudarnos a bajar de peso. Yo no entiendo y es muy raro encontrar una persona que tenga artrosis de rodilla que sea un peso adecuado para que no le moleste tanto. Que todo está bien gordito. Sí. Sí, sí. Y les dice si no les importa el tener este gran sobrepeso. En verdad, créeme que todo esto de lo cual hablamos es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes un peso adecuado, hemos hablado del efecto de qué pasaría. Compares tu cuerpo con... Es una estructura, ¿no? Una estructura que aguanta determinada cantidad de kilos en base al tamaño. Claro. Y si tú le sobrecargas de más, más grasa, ¿sí? Por eso están las tablas de peso ideal. Pues esa pobre rodilla le estás metiendo, cargando como una palanca, un exceso de peso que hace que se doble. Claro. Y por eso, por la edad, tienden a meter los pies hacia adentro. Como... Ajá. ¿Por qué no pasa? Pasa mucho en las mujeres con un gran índice de obesidad, ¿eh? Claro. Pasa mucho en las mujeres que no tiene nada que ver con el trabajo mecánico del cual tú hablabas. Grande. No tiene nada que ver con el desgaste de la articulación por el trabajo. Más bien tiene que ver con el gran sobrepeso y la obesidad que tiene. Sí, verdad. Sí. Sí. Entonces, ahí vienen esos grandes problemas. En realidad, la mujer se acompaña con un cuadro de síndrome varicoso tremendo, en la cual, en verdad, quedan discapacitados con una incapacidad tremenda para realizar ya un trabajo pesado. Entonces, lo único que le dejas es estar llorando ese proceso de enfermedad, lamentándose de este y seguir comiendo. Ajá. Y eso, bueno, pues es un círculo vicioso que nunca acaba. Solo tenemos grandes productos como es la cúrcuma, que ayuda a desinflamar y ayuda a quitar el dolor, del cual la hacía referencia al doctor. Consíguenlo con nosotros. Tenemos el paquete santo. Recuerden que es una moringa, es un frasco de harana con pinogenol, uno de cúrcuma y una de levadura de cerveza, más dos frascos goteros de ofrasia, por solamente mil pesos moneda nacional. Peso mexicano. ¿Sí? Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es llamar a Letita al 248-8893 y allá, a Cholula y Emilia Elia, al 247-370. Con mucho gusto vamos a darte nuestros productos. Recuerden ustedes que esto es importante para tener salud. Y búscanos, tenemos el extracto también de radios, el extracto de trixis, que es importante para este proceso de osteoartrosis. ¿Y sabe que también es un producto que sirve mucho para la artrosis? La ortiga. Y nosotros la manejamos en forma de tabletas. Consíguela con nosotros en forma de tabletas. Recuerda que nuestro número de teléfono es el 248-8893. Dos tabletas en la mañana, dos al mediodía. Y vamos a tener una gran mejoría en este tipo de situaciones. Bueno, todos estos días hemos visto, y hemos visto mucho... Mira, yo me he encontrado... Bueno, aparte de que por donde vivo hay mucha gente de la tercera edad. Sí. Todos con bastidor... Con esa cosa de... Con este, andaderas. O bien con un, un este... Un condenado, este... Esa cosa que acaba para terminar, que sea un bastón. Un bastón. Pero las calles están pésimas. Pésimas. Ya viene temporada de lluvia y para ellos va a ser un martillo salir a la calle, porque si uno estando aparentemente bien, te caes, te resbalas, te traes bien, no miras bien, pues la gente que tiene este tipo de problemitas, bueno, pues se la ve más difícil porque las calles están fatales para poder ellos aceptar bien el pie. Claro. En verdad, hay muchas técnicas. Hemos visto pacientes como tienen ya muy desviada la columna por artrosis. Los jueces, la cadera, uno más arriba, el otro más abajo. Y bueno, es un relajo. Vamos a hacer una pausa, continuamos. No se les olvide nuestro paquete. Que sigan apartando, sigan apartando, porque ya, ya... Ahora sí que... Sí. Y recuerden ustedes que solamente les va a costar mil pesos. Un frasco de anano, un frasco de moringa, un frasco de cúrcuma, una de tabletas de levadura y dos frascos goteros de eufrasia solución metálica. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.